¿Soledad Silveira vuelve al bailando? Luego de la catarata de críticas que recibió por parte de Morya Kassan, a quien prácticamente ignoró, la actriz podría regresar al programa de Marcelo Tinelli, según indica la pavada del diario Crónica. ¿Vuelve al bailando? Entra a la nota. . Hasta acá llegó. Pampita y Pico Mónaco intentaron remontar su historia de amor pero no lo lograron. La modelo irrumpió en Twitter con la noticia de la nueva separación del ex-tenista. . . Hace unos días con arrobapicomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. . 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 La diva se toma un receso para festejar su cumpleaños hoy con amigos viendo obras en Broadway y comiendo en lugares fantásticos. . De ahí viajará a Miami, ya que este 2019 se la pasó en Punta del Este, y luego volverá a Buenos Aires. . 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 Ya en la formación del equipo de autores que escribirán la biopic, y en el segundo semestre su programa en formato original, no los especiales. Ver más en páginas 18 y 19. . Muy contento está Mauricio Dayup que, en un momento difícil para los actores, logra llenar su propia sala Chacarerean con el espectáculo. . El equilibrista, cuya escenografía realizó Graciela Galán y que mereció los elogios de la crítica. . Por otra parte, firmó contrato con Amazon por seis meses para interpretar al ex-suegro de Maradona, Roque Coco Villafañe, y empieza a grabar mañana junto a Laura Esquivel en la casa de Devoto. . 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 Por la sorpresa y agradecida por tanto cariño, se mostró emocionada y feliz de su exitoso presente personal y profesional. ¿Qué es el viaje relámpago? El próximo musical que dirigirá con el protagónico del barítono Juan Rodó, que se estrenará en abril en el cultural San Martín. Día intenso para Ramos, que eligió todo el elenco en la misma jornada y ya prepara su cabeza para no tomarse vacaciones. Ya que al regreso de la temporada de Carlos Paz deberá comenzar a full con los ensayos. Buena racha. ¿Qué es el viaje relámpago? Antes de viajar a España, Pablo Echarril hizo en Telefe las fotos de promoción de la película Razones para no ser madre junto a Julieta Díaz, que filmaron bajo las órdenes de Marcos Carnevale. El filme se estrenará el 27 de junio, pero en estos tiempos de malaria hay que promocionarlo con tiempo. Ya en Madrid. Echarril y la española Alejandra Jiménez protagonistas de Atrapa al ladrón, se encuentran rodando con el director Javier Olivares, el Ministerio del Tiempo, la versión de Alfred y Koch en formato miniserie de 10 capítulos. ¿Qué es el viaje relámpago? Cecilia Roseto y en una semana regresan para continuar aquí, en locaciones elegidas de cara a la realización. Curiosidades del rating, lo más visto del domingo fue Capitán Phillips, 7.4 puntos de promedio, que venció a Karol, debo decir, 2.5, Festival País, 2.4, Peter Capusotto y sus vídeos. 1.0, y lo mejor de Pampita, 0.3. Lo segundo resultó almorzando con Mirta Legrán, 6.8, Cine del Domingo, 5.2, El Chavo, 1.1, Mauro y cocineros argentinos, 0.8. En el final, Canigia Libre, 3.1, Modo Selfie, 2.2, Clave Argentina y Cucinare, 0.9, Y por amor o por dinero, 0.3. Los números del día, bajos. Los datos corresponden a la encuestadora Cantar y Bope Media. Los datos corresponden a la encuestadora Cantar y Bope Media.